Mediante redes sociales, los cibernautas comenzaron a postear mensajes de oración por la salud del secretario del Ayuntamiento de Monclova, Martín Blacayer, que al parecer estaba contagiado de coronavirus. Fue el día de ayer cuando el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, confirmó que el secretario había dado positivo a COVID-19. Además, declaró que funcionarios como Blas López, director de Obras Públicas, y el director de Recursos Humanos, Rodolfo Escalera, también dieron positivo a COVID-19. Afortunadamente, se encuentran estables y en resguardo domiciliario sin presentar síntomas graves. El alcalde reiteró las medidas de sanidad que hay que tomar ante esta pandemia, ya que a estas alturas el contagio es comunitario. El director de Obras Públicas está en su casa, estable, ya saliendo de esta contingencia. El licenciado Blacayer se encuentra en la ciudad de Monterrey. Él va a salir adelante. Tengo fe en Dios que así sea. Pero aparte estuve platicando con él en días anteriores. Y fuerte, para adelante, para adelante, echado, echado para adelante, como lo conozco. Para mí el licenciado Blacayer es una persona que respeto y quiero, tengo mucha estima. Pues sí, sería bueno echar una oración, que salga pronto de su situación y tenerlo de vuelta aquí en casa. ¿Hay más funcionarios ahorita? Sí hay. Tenemos al director de Recursos Humanos, al jurídico, tenemos varios funcionarios del Departamento de Obras Públicas. Informo para RSG, Fernanda López.